El equipo de baloncesto español Real Madrid anunció la ampliación de contrato por tres años al pivot mexicano Gustavo Ayón, quien se ha convertido en uno de los pilares en las dos últimas y exitosas campañas del club. El Real Madrid y Gustavo Ayón han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club durante las próximas tres temporadas. Así se pone fin a especulaciones de una posible salida del originario del estado de Nayarit, de quien se dijo estaba en pláticas con el club turco Fenerbahce, o que la dirigencia madridista estaba un poco reticente en continuar con los servicios del mexicano. Sus 2 metros y 7 centímetros de estatura le han permitido un promedio de 9.1 puntos y 5.6 rebotes en la Liga Española y 9.8 unidades en el aro, 6.1 balones atrapados y 14.9 de valoración en la Euroliga. Quien fue elegido el jugador más valioso en la última Copa del Rey, consiguió así un contrato muy valioso en tiempo, de acuerdo para su edad y de preferencia salarial, según estimaciones de analistas españoles. Notimex 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 Gracias por ver el video.